Y epale que pasa gente aquí crack de nuevo en el rincón creativo Esta vez os traigo el segundo template como veis en pantalla Y a partir de ahora cada vez que suba un template Os diré que si tenéis algún tipo de problema para mover alguna cosa O si no sabéis hacer algo Idos al template número 1 Que ahí tengo una breve explicación De como se cambia cada cosa Es muy fácil pero bueno si alguno tiene alguna duda Id siempre al template 1 Os dejo esta música que está sonando Esto ha sido todo Muchas gracias Suscribiros si no lo estáis Si lo estáis da la campanita de notificaciones Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!